BD News No quieren clase media y bajan nuestro sueldo Es cosa del gobierno y no hay ningún secreto No, 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 no Quieren los barrios humildes convertirlos en gueto No hay ningún secreto No hay ningún secreto No, 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 no No quieren clase media que estemos comiendo junto a ellos Es cosa del gobierno Es cosa del gobierno Esto de la crisis le está viniendo bien Pagan sus caprichos con billetes de 100 Lo que hace unos años les costaba a mí Aún a la mitad tienen más pa' presumir Grandes carros, grandes casas, grandes sueldos para ellos Y pa' nosotros las patadas seguimos en el mismo programa Concursantes en las manos de un canollo Quieren los barrios humildes convertirlos en gueto No, 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 no No quieren clase media que estemos comiendo junto a ellos Y es cosa del gobierno Es cosa del gobierno Solo quieren más y más La vaca nuestro sueldo se acaba a recortar Y encima están pidiendo hasta por respirar Ya ni siquiera nos queda libertad No, no, no Y eso llama democracia Injusticia, ignorancia Ellos sí saben lo que pasa por las calles Están un rato de cisterio y son little chavales Quieren los barrios humildes convertirlos en gueto No hay ningún secreto No hay ningún secreto No, 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 no No quieren clase media que estemos comiendo junto a ellos Y es cosa del gobierno Es cosa del gobierno La revolución es inminente El pueblo se echó a la calle Se le agota el tiempo, presidente Basta ya de tanta corrupción Basta ya de tanto robarle al pueblo Quieren los barrios humildes convertirlos en gueto No hay ningún secreto No hay ningún secreto No, no, no No quieren clase media que estemos comiendo junto a ellos Y es cosa del gobierno Es cosa del gobierno No, 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 no No, 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 no.